Hola, ¿qué tal maestros y maestras? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video del Centro de Aprendizaje Activo. Estamos nuevamente con el profesor Alí Alcántar Corral, quien se desempeña como supervisor de educación primaria en el estado de Baja California Sur. Alí, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, Mario. Muy bien, muy contento y pues vamos a trabajar precisamente ahora con la cuarta sesión de la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar. Esta pues que resulta tan interesante como las anteriores y que cada vez más pues vamos tratando de abrochar hacia los objetivos que tiene precisamente esta guía. Claro que sí, a todos los que nos están viendo en este momento, agradecerles porque sigan al Centro de Aprendizaje Activo porque pues ya se suscribieron y sobre todo porque en la descripción de este video tenemos un enlace para descargar las diapositivas que elaboró el profesor Alí Alcántar y que se van a utilizar en este momento. También en la descripción del video tenemos un enlace para inscribirte a nuestro canal de Telegram o también a nuestro canal de difusión de WhatsApp. Dicho lo anterior, Alí, te escuchamos con todo gusto. Muchísimas gracias. Gracias, Mario. Pues bien, empezamos ahora sí con la sesión número cuatro, el plan de atención para el periodo extraordinario de recuperación. La sesión tres se trató precisamente de identificar cuáles eran los aprendizajes que resultan más relevantes del ciclo escolar anterior al que están esos alumnos y que tendremos pues un periodo de recuperación extraordinario para lograr esos aprendizajes que nos van a permitir el logro de los aprendizajes del grado en el que nos encontramos ahora trabajando con este grupo. Así que tenemos un propósito, es el siguiente. Desarrolle un plan de atención para el periodo extraordinario de recuperación que permita a todos los estudiantes progresar en la adquisición o reforzamiento de aprendizajes fundamentales no consolidados en el grado anterior. Vamos a necesitar como materiales tabla con fuentes de información del ciclo escolar dos mil veinte, dos mil veintiuno. Hicimos semáforos, tenemos las fichas descriptivas, tenemos también los niveles de comunicación, de desempeño, este y y bueno, los resultados que tenemos del ciclo escolar y además el listado de aprendizajes fundamentales que ya comentábamos, hicimos en la sesión número tres. El producto que se estará realizando es un esbozo, sí, un borrador, vamos a llamarlo, del plan de atención para el periodo extraordinario de recuperación de los aprendizajes fundamentales del grado previo y esto lo estaremos trabajando pues con el grupo que tengamos a continuación. Es decir, que si ahorita yo tengo el grupo de quinto grado, bueno, entonces tendré que, tengo el listado ya de los aprendizajes fundamentales de cuarto y durante ese periodo de regularización marcado en el calendario escolar del trece de septiembre a finales de noviembre, tendremos la oportunidad de trabajar con el grupo de cuarto, pero con esos aprendizajes de tercero o con ese grupo de quinto, pero con esos aprendizajes de cuarto del grado anterior. Así que, pues entremos en materia. Aquí es la primera vez en la que realizamos durante lo que va de estas sesiones intensivas, trabajo individual. Solamente habíamos estado haciendo trabajo por equipo y trabajo también en plenaria, pero esa es la primera vez que vamos a trabajar solos. Dice el tema, análisis de fuentes de información sobre el aprendizaje de las alumnas y los alumnos. Recupere cuáles son las fuentes de información del grupo que atenderá en el presente ciclo escolar. Acerca del aprovechamiento académico, de la asistencia de los alumnos que identificamos ya en la sesión número uno, ¿la recuerdan? Los aprendizajes fundamentales que tenemos de la sesión anterior, las fichas descriptivas que construimos en la sesión siete y ocho del ciclo escolar anterior y la boleta de evaluación del ciclo escolar veinte veintiuno. Reflexionemos ya de esta información que tenemos, ¿cuáles son los aprendizajes fundamentales en los que se observa menor nivel de dominio? ¿Cuáles son esas observaciones que el maestro anterior puso ahí para el estudiante? Lectura, escritura, matemáticas, educación física, educación artística. Bueno, la que consideremos o más bien la que demuestre todos estos insumos que tenemos para sacar información que es, por así decirlo, el área de oportunidad de cada estudiante y del grupo en general, trabajar con ellos. ¿Cómo nos vamos a organizar para realizar un plan de atención de recuperación para este periodo de inicio del ciclo escolar, ¿verdad? Y se nos pide entonces que podamos elaborar una tabla como esta, dice, registre a partir de la reflexión anterior y la información con la que cuenta los aprendizajes fundamentales donde observe que esos estudiantes muestran un menor dominio por asignatura y grado, ¿sí? O que no hayan sido abordados porque también recordemos que debido a las condiciones no trabajamos en la mayoría de los casos con todos los contenidos y podemos utilizar este formato, ¿verdad? La asignatura o el campo formativo y los aprendizajes fundamentales con menor nivel de dominio del grado anterior. En este caso, esto lo está llenando un maestro que ahora está dando quinto grado y el grado anterior que tuvieron los estudiantes fue el cuarto grado y pues está llenando esta parte de esos aprendizajes. Ya tenemos este avance, este trabajo prácticamente ya está hecho, sería solamente cuestión para organizarnos de mejor manera, vaciarlo en esta tabla y entonces identificamos, voy a compartir lo que tenemos del cuadernillo o lo podemos encontrar también en esta hoja suelta, como a ustedes se les facilite más el trabajo, para poder tener este formato editable y poder ir llenando las características que se nos piden aquí, ¿verdad? De aprendizajes fundamentales con menor nivel de dominio del grado anterior o que no se hayan abordado. Si usted considera que es necesario poner otro, adelante. Si considera que es necesario quitar alguno, también lo podemos hacer a este respecto, ¿verdad? Así que tenemos este material para simplificar la carga de trabajo y poder organizarnos de una manera más sencilla. Identifique y elabore con base en la información de las fichas descriptivas, así como los resultados que tenemos del ciclo escolar anterior, una lista con los estudiantes en los que se observan estos tres niveles de desempeño en los cuales estuvimos trabajando el ciclo escolar anterior. Un dominio esperado, un dominio suficiente o en desarrollo y nivel que está en riesgo de no alcanzar los aprendizajes. Me gustaría señalar aquí que consideramos pertinente no hacer otra tabla al respecto porque es algo que ya tenemos hecho. La semaforización ya la tenemos del ciclo escolar anterior y lo único que sería pues es cambiar los encabezados, ¿verdad? Quiénes son los alumnos que están en nivel esperado, quiénes están en nivel suficiente, quiénes están en el nivel de riesgo, sobre todo en los grupos que llegan a ser de pronto muy grandes, de más de 40 alumnos y pues escribir los nombres de cada uno de los estudiantes de nuevo sería demasiado trabajo. Así que sobre esas gráficas o esas tablas que ya tenemos, ya sea en Word, ya sea en Excel, ya sea en PowerPoint o en el formato en el que ustedes lo hayan diseñado, pues echar mano de este listado para solamente cambiar los archivos encabezados y actualizar según el diagnóstico que traemos en este momento. Bien, concluyendo esa actividad individual, pasamos ahora sí al trabajo por equipos. Este trabajo por equipo lo organiza el director previamente para señalar de qué manera van a estar integrados o conformados dichos equipos. El tema es intercambio de actividades de aprendizaje para la atención de las y los estudiantes. Y el punto cinco dice, compartan la información obtenida sobre los aprendizajes fundamentales con menor dominio o que no fueron abordados en el grado anterior, identificados en la actividad tres y realicen los ajustes necesarios. Lo ideal sería aquí que se reunieran ya los maestros que van a dar la misma asignatura o que van a dar el mismo grado o que van a dar el mismo ciclo, dependiendo del tamaño del colectivo. Analicen el siguiente ejemplo con actividades diversificadas donde se aborda un aprendizaje fundamental del grado anterior que requiere fortalecerse. Este es el ejemplo que encontramos en la guía. Podemos encontrar que estamos hablando de quinto grado. Seguimos con el ejemplo anterior. La asignatura es español. Este es el aprendizaje de cuarto grado que el maestro detecta que no se logró. Cuáles son los propósitos, cuál es la propuesta de organización y cuáles son las actividades por nivel de dificultad. Se nos maneja como ejemplo para que nosotros podamos a partir de nuestra propia necesidad empezar a diseñar este esquema. Vamos a llamarlo así. Este esbozo, primer esbozo de este proyecto que estaremos llevando a cabo y lo podemos encontrar también en el cuadernillo o bien lo podemos encontrar aquí suelto. Son las actividades diversificadas donde se aborda un aprendizaje fundamental del grado anterior. Tenemos grado y grupo, tenemos la asignatura que vamos a trabajar, el aprendizaje seleccionado, los propósitos, las propuestas de trabajo o de organización y las actividades ya este por nivel de dificultad dependiendo de el grado en el que se encuentren nuestros estudiantes. Es editable, es en Word, no hay ningún problema para que ustedes puedan añadir, quitar celdas, este según las necesidades pues que cada grupo pueda tener. Tomando en cuenta eso, pues vamos a reflexionar o más bien seleccionar uno de los aprendizajes fundamentales con menor dominio y desarrollen, dice, una o las actividades necesarias para abordarlo de forma diversificada con su grupo. Considere el listado de la actividad cuatro que vimos anteriormente. Al diseñar la actividad, contemplen la posibilidad de que podamos llevarla a cabo dentro de ya nuestra planeación de clases. Y de esto pues se nos pide hacer una reflexión. Esto es para que lo dialoguemos en equipo. Ustedes en el cuadernillo pueden encontrar líneas para escribir las ideas principales, pero aquí lo importante es precisamente la reflexión y que lo platiquemos con los demás compañeros, ¿verdad? ¿Consideras que la propuesta de organización de equipos en cada actividad es adecuada? Es el momento de hacernos una autocrítica de lo que estamos planeando. ¿Cómo organizan los equipos en sus grupos? ¿Y qué tipo de actividades les propondrían para los recursos de los aprendizajes fundamentales? Acá tendríamos que tomar en cuenta también qué días van a venir nuestros estudiantes, si es que todavía va a ser intercalada o vamos a llevar un modelo híbrido, semipresencial y semi a distancia. ¿Qué días vienen? O si lo vamos a organizar el grupo por apellido o si van a venir conforme al nivel de desempeño del ciclo escolar anterior, ¿verdad? Por ejemplo, decir, pues el día lunes vienen los niños que estuvieron en verde, el martes en amarillo, el miércoles vienen en rojo, en fin, ¿verdad? Cómo la escuela se haya organizado de la manera que le convenga más a los estudiantes. Y bueno, se nos pide aquí tener presente el apoyo que los estudiantes de mayor nivel pueden proporcionar a los que presentan un menor dominio de aprendizajes, ¿verdad? Esta parte de la construcción social del aprendizaje sigue siendo muy importante que lo sigamos tomando en cuenta y recordemos que el trabajo colaborativo o el trabajo en equipo, como lo menciona aquí, pues requiere de la intervención docente, ¿verdad? No trabajamos de dar las indicaciones y que ya se hagan como puedan, sino que será importante la acción docente para no caer en que se pierda el tiempo, sino que más bien hagamos uso efectivo del mismo y que este plan de atención pues realmente sea una respuesta a las problemáticas de aprendizaje o de rezago que venimos arrastrando debido a la educación a distancia que estuvimos trabajando por año y medio. Eso es en caso de que volvamos de manera presencial, ¿verdad? Si seguimos de manera a distancia, igual tendremos que elaborar un plan de mejora, perdón, un plan de recuperación, pero este plan de recuperación pues tendrá que tener los propios elementos de trabajo precisamente a distancia con nuestros estudiantes. Tendrá que ver todo lo que tiene que ver con la comunicación sobre todo. Compartan con el colectivo la actividad, perdón, la actividad que desarrollaron para abordar el aprendizaje fundamental de la actividad 7, escuchen las opiniones respecto a los niveles de dominio que atiende, la relación que mantiene con el aprendizaje fundamental, las estrategias didácticas o secuencias didácticas o actividades o recursos que estemos utilizando y aquí la idea es recuperar las ideas más relevantes y realizar los ajustes necesarios a este plan, vamos a llamarlo así, de atención para el periodo extraordinario de recuperación que estaremos llevando a cabo o tratando de hacer este primer esbozo, ¿verdad? Nos dice la guía, por eso lo pongo en rojo, el plan de atención para el periodo extraordinario de recuperación es una planificación didáctica específica para atender los aprendizajes fundamentales del grado anterior, ¿sí? Esto va a ser del 13 de septiembre al 23 de noviembre. Está dirigida a todos los estudiantes con la atención diferenciada a alumnos que en el ciclo 2021 tuvieron niveles de comunicación intermitente o inexistente o bien que se encuentran en riesgo de no alcanzar los aprendizajes, ¿verdad? Recuerden que uno de los lemas de la nueva escuela mexicana es que nadie se nos quede atrás y que nadie se nos quede afuera. Hablando del aprendizaje. El punto ocho, comienza en el diseño del plan de atención con actividades para el fortalecimiento de los aprendizajes fundamentales del grado previo para la primera semana del periodo extraordinario de recuperación. ¿Cuál es la primera semana? 13 de septiembre, ese día empezamos. Y, perdón, tengamos presente... Definir la progresión de los aprendizajes fundamentales que abordarán en sus actividades de forma secuencial. Organizar actividades diversificadas, determinar actividades a desarrollar de forma presencial y a distancia todavía. Obviamente vamos a priorizar la atención a nuestros estudiantes que están en riesgo, pero los que no están en riesgo no podemos dejarlos de lado también. Tenemos que seguir manteniendo altas expectativas de todos nuestros estudiantes y las orientaciones didácticas que los propios programas nos manejan para tener presentes, ¿verdad? Así que, ya el trabajo en plenaria, ya regresando todos juntos, pues retomamos nuestro programa escolar de mejora y comentamos sobre estas tres preguntas. ¿Qué dificultades atendidas en este plan que acabamos de elaborar impactan en el programa? ¿Inciden de forma prioritaria en la mejora de los aprendizajes? ¿Las acciones que se desprenden de esta sesión contribuyen al cumplimiento de objetivos que contempla nuestro programa? Bueno, todas estas preguntas nos van a servir como lo hicimos en la sesión uno, dos, tres, y ahora en la cuarta porque en la sesión cinco vamos a recuperar todas esas notas que hicimos, todos esos puntos que tenemos ahí guardados para cuando definamos nuestros objetivos, nuestras metas y algunas acciones ya en la sesión cinco de la fase intensiva, poder determinar lo que sea más conveniente para nuestra escuela, para nuestros alumnos, para nuestros estudiantes, de tal manera que el producto que estaremos realizando durante esta sesión cuatro pues es precisamente un esbozo de ese plan que estaremos desarrollando del trece de septiembre hasta finales de noviembre. Se nos pide que tengamos muy claro esto, no es para que cumplamos con el trámite, vamos a decirlo así, de hacer la actividad, realmente esto es trabajo que va a impactar en nuestros alumnos y es trabajo previo que vamos a realizar para poder desarrollar nuestras actividades de mejor manera y con un mejor enfoque sobre todo. Pues bien, ese es el análisis de la cuarta sesión de la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar. Ali, muchísimas gracias, ya estamos en la recta final, ya estamos por concluir lo que corresponde a esta fase intensiva del Consejo Técnico Escolar para el ciclo escolar 2021-2022. Muchísimas gracias a ti por compartir este material, compartir este análisis y muchísimas gracias a los seguidores, a los que están viendo este programa y en especial a los que ya se suscribieron. Seguramente tendremos de diferentes niveles, también de diferentes funciones y la idea es apoyar y contribuir para todos y cada uno de ustedes. Por eso hemos lanzado los videos un poco antes de iniciar las actividades porque hay maestros y específicamente supervisores y directores que entran el 9 de agosto y que ya tienen que estar organizados, por así decirlo. Ali, muchísimas gracias por estar con nosotros y ¿qué te parece si dejamos en este momento la sesión para iniciar a grabar la siguiente que corresponde a la quinta sesión ordinaria? Perdón, a la quinta sesión de la fase intensiva. ¿Sale? ¿Qué te parece? Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, Ali, y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.